Amigos, ¿cómo están? Bonito fin de semana, bienvenidos una semana más. El día de hoy estamos aquí en Frente a Frente y vamos a estar con una invitada que me tiene muy emocionado como cada semana. Vamos a estar con una cantante youtuber que todos amamos y que además le hace honor a los grandes temas de Disney en su canal de YouTube. Así que vamos a esperar a que la gente se conecte. Bienvenidos amigos a este Frente a Frente con Sammy Baumuller que en unos momentos vamos a tener aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento, muy emocionado de tenerte aquí. Te voy a decir que el público estuvo pidiendo muchas veces que llegaras hasta Frente a Frente Sammy y para mí es un honor tenerte aquí el día de hoy. Estamos muy Disney, muy ad hoc a la ocasión. Sí, bueno muy Disney, yo lo oigo y traigo puesto, pero sí. Me encanta tu fondo, está precioso, qué padre. Muchísimas gracias, son todas las princesas Disney. Entonces, vamos a estar aquí platicando un ratito. Ahí está, creo que ya nos vemos bien, porque como que de repente se le va la onda a esta cosa. Dime si me oyes bien, porque de repente dicen que no se oye y luego sí se oye, entonces yo no sé. Ustedes son los que mejor pueden decirlo. Yo te escucho bien. Va, súper. Yo también te escucho bien. Un poquito trabado, pero sí te escucho bien. Va, perfectísimo. Bueno, pues también vamos a esperar que la gente se vaya conectando a este en vivo, en donde vamos a platicar un poquito de cómo fue tu salto a YouTube y que nos platiques todo lo que has vivido desde el inicio. Que la verdad, a mí me tiene fascinado. Ya viste, soy súper Disney fan, entonces es increíble ver las cosas que hacen. Y además, la gente nos va a hacer preguntas y vamos a hacer una pequeña dinámica Disney en un ratito para pedir los conocimientos Disney que hay por aquí. ¿Ok? Me parece, me encanta hacer eso. Perfectísimo. Pues amigos, aquí la tienen. Saben, ustedes lo pidieron en frente a frente. Y vamos a empezar. Muy sencillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué tal la cuarentena? Ay, pues la cuarentena, ¿qué te digo? Creo que todos ya queremos que la vida vuelva a la normalidad. Pero digo, ha sido muy productiva. Este, como muchos saben, estoy en la universidad. Estoy viviendo en Estados Unidos, pero estoy en la universidad y aparte estoy trabajando pues en esto de la vida Disney. Entonces, es complicado, pero definitivamente estaré en casa si ha tenido ventajas. Entonces, pues sí, la cuarentena va bien. ¿Tú cómo vas? Yo muy bien, gracias a Dios, todos estamos bien. Ha sido difícil. La verdad es que han sido meses un poquito complicados, yo creo que para todos. En mi caso me agarró estando trabajando precisamente en Disney y me tuve que regresar de mi programa. Ay, qué triste. Sí, o sea, me quedé tres meses de terminarlo, pero así como que todo ha sido muy rápido. De repente uno ya no sabe ni qué, ya llora, grita, ya uno no sabe si reír o llorar en esta cuarentena. Pero yo siempre he dicho que es mejor ocuparnos en vez de andarnos preocupando de más. Y la verdad es que hemos visto que has estado muy productiva a pesar de estar en la universidad, que no es fácil, no es fácil conjuntar esta parte de vida youtuber, creadora de contenido, llámenle como quieran amigos. Y vida universitaria no es sencillo. No, no es nada fácil, la verdad. Lo más difícil es el tiempo, balancear el tiempo entre uno y otro en las prioridades, no sé, está difícil, pero es divertido, es una experiencia. Es toda una experiencia, en efecto, es toda una experiencia y la vas agarrando poco a poco, o no, o sea, es como que, híjole, a prueba y error. Totalmente. Oye, Sammy, pues vamos a entrarle de lleno a esta parte que me tiene muy emocionado, que es la entrevista. Vamos a conocer un poquito de cómo fue para ti entrar a las redes sociales, al internet, con estos covers de Disney, o esta parte como que de repente de la nada despegó porque nadie había hecho algo así. En realidad nadie había hecho cosas como lo que hiciste tú, entonces, ¿cómo fue que te llega la idea, la inspiración, para crear los primeros mashups y los covers de las canciones de Disney? Pues, mira, a mí siempre me ha encantado Disney, pero yo desde chiquita hacía teatro musical, entonces, pues digo, las canciones de Disney son muy teatrales, son muy orquestales, y pues siempre a mí, toda la vida me ha encantado la música, pero, un día vi un artista de Monterrey, un amigo mío, se llama Pepe Suma, tiene su proyecto como músico, y vi que hizo un cover acústico de canciones de Disney, y yo justo estaba con mi carrera de solista como cantante, y en eso dije, no manches, qué buena idea, entonces, dije, capaz de que hay más, porque yo no, o sea, veía videos en inglés de mashups de Disney, pero luego se me empezó así, dije, oye, no hay ninguno en Español Latinoamérica, dije, qué onda, nada más el que había hecho mi amigo, y pues estaba, este, como se dice, muy tranquilos, era acústico, era nada más una guitarra, él y una chava, entonces, yo dije, no, es que, cómo es posible, y literal, busqué hasta el fondo del internet, así de, tiene que haber un video de estos, y no, nada más había en Español España, entonces, pues se me ocurrió la idea, y este, y mi mamá, que es la que me apoya con la producción musical, este, me dijo, elige unas ocho canciones, y ya nos ponemos a trabajar en la música, etcétera, y pues así, pues, este, hice el video, se tomó como unos seis, siete meses de producción, todo total, y este, contratamos actores, también, y, al principio, me encanta contar esta historia, porque literal, mi vida me la cambió este mashup, porque, después de tanto esfuerzo, yo dije, guau, eh, 23 mil visitas en un mes, qué coraje, o sea, dije, es un chorro, es bastante, pero sí tenía como el coraje de, pues le puse todo mi corazón a ellos, ajá, sí, ajá, y como que no esté dando frutos, te lo juro, que los dioses de Disney, o Walt Disney, el mismo desde donde quiera que esté, me escuchó, porque al día siguiente me levanto, y ya estaba en 100 mil visitas, y luego al día siguiente me levanto, después de ese, y ya estaba en 200 mil, y había en comentarios, que de España, que de Colombia, que de Argentina, entonces, fue lo más loco que me pudo haber pasado, pero, pues sí cambió mi vida. Totalmente, es que nomás imagínate, lo que tú dices es muy cierto, no había nada aquí en México, similar a eso, o sea, la verdad es que la gente, que amamos Disney, y que amamos las canciones, sí las escuchamos en inglés, porque, pues claro que sí, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, no le sentimos el mismo apego que le sentimos a las canciones en español. Y porque crecimos con ellas. Claro, o sea, totalmente, pero después justamente de eso, empezamos con tu carrera de cantante, y tú dices, bueno, voy a meterme a la parte de Disney, ¿no?, que justamente fue donde empieza a despegar, pero, ¿en qué momento de verdad dices, como bueno, chance a lo que la música como pop, la música como la que estabas llevando, no iba a ser por donde tu carrera iba a irse encaminando, porque quieras o no, te volviste la niña Disney. Disney, ¿cómo llega todo este crecimiento a tu carrera, tanto personal como profesional, a tu vida, después de este macho? Honestamente, personal, estoy más feliz que nunca, porque yo siempre, mi mamá siempre me había dicho que me iba a dedicar a algo que le encantara a los niños, siempre me lo dijo desde chiquita, y yo, mamá, no, o sea, no, no, yo soy muy cool, no, y luego terminé en Disney, pero bueno, sí, o sea, personalmente me encanta, creo que, o sea, es una bendición el hecho de que haya despegado mi carrera de esa manera, porque me siento súper, súper afortunada de que mi trabajo es algo que, de plano, es lo que me apasiona a todo dar, y este, y pues en la carrera en sí, o sea, en esto de ser chica Disney y todo, pues, o sea, me ha impactado en sentidos de que ha hecho cosas que jamás creí posibles, o sea, yo jamás creí que iba a estar en, ¿cómo se dice?, en una alfombra en los Key Choice Awards o los MTV o en México, y que, no sé si se va, sepas quién es Arigami, Arigami, pues, ella es una gamer, que yo ya la había conocido porque también es de Monterrey, pero tiene millones, millones de seguidores, y así como de, me dice, tú haces canciones de Disney, y yo. Wow. Dije, no manches, o sea, y así, varía gente en el evento que yo, pues, los conocía por, pues, no nada más por su fama, pero por su contenido y todo, que jamás creí que supieran mi nombre, sabían mi nombre, entonces era, es algo muy loco, pero definitivamente padre. Totalmente, es que sí, justo eso, de ver que alguien más, a quien tú admiras, reconoce tu trabajo, yo creo que ahí es a donde empiezas a decir, híjole, esto realmente está pasando, o sea, esto no es, no es nada más un momentito de, ay, no, o sea, esto está pasando, y están teniendo esas oportunidades, que la verdad, son oportunidades que muchas personas han trabajado muchos años, y les cuesta adquirirla, y tú, gracias a tu talento, a tu trabajo, y a la, o sea, y a tu creatividad, porque la verdad fue eso, tu creatividad, llegaste a despuntar de la manera en la que despuntaste. ¿Qué le dirías a la Sammy de hace 10 años, al momento de hoy de tu carrera, qué le dirías, si no sabe qué, qué onda con esta situación, qué le dirías respecto a la carrera Disney, respecto a lo que viene para tu vida? O sea, la Sammy de hace 10 años, el pasado, la Sammy del pasado, que te valga, porque yo siempre fui como muy, este, ¿cómo se dice? Me daba, siempre fui penosa de chiquita, o sea, con todo y que soy cantante y actriz y bailo y todo, siempre fui una niña penosa, de hecho, mis piñatas, yo les tenía miedo al show, o sea, yo me escondía y mi hermana se subía al show, y yo estaba así con mis papás, pero yo creo que le diría eso, que te valga, o sea, no, la gente, hay una canción ahorita que la estoy escuchando mucho, que se llama Enter for the Judge, que es como el himno a los que, de los juzgados, y este, de los que nos juzgan, y la gente siempre te va a juzgar, entonces simplemente es lo que te gusta, y si tú confías en eso, o sea, y crees que tu creatividad es, o sea, tiene, ¿cómo se dice? El potencial de llegar a tus metas, lo vas a lograr. O sea, yo lo creía imposible, y de la nada, o sea, yo jamás me creí que uno de mis hijos se me llegara a un millón de visitas, o sea, de verdad, yo hasta la fecha veo mi canal, y luego veo que tienes 7 millones el primero, y es como de, ¿en qué momento? Totalmente, o sea, exactamente, ¿en qué momento esto se volvió lo que se volvió? Y si la Sami de hace 10 años no se va a preocupar, ya le dijiste, no te preocupes, ¿qué le vas a decir a la Sami de, qué te gusta, 8 años en adelante, que está en un punto en el que está muy feliz, muy plena, pero en 8 años adelante, ¿qué le dirías a esa Sami? Sigue tus, o sea, es que siento que no es que cambie algo que le diría, sería como, no, no dejes, siento que mucha gente piensa que una vez que ya llegas, ya cumples, por ejemplo, ya llegué a la meta de que quería un millón de visitas en un video, y este, o quería no sé qué tantos seguidores, o quería trabajar en este lado, este, mucha gente como que ahí lo deja, y luego ya no sabe qué otras metas, y siento que cada meta que cumples te abre otra nueva meta sin que te des cuenta, solo es de que tengas la pasión y entiendas como el caminito que tú solo, tú solo te estás poniendo, tú solo tienes tu caminito al triunfo, yo siento que a la Sami del futuro simplemente le diría, sigue el camino, o sea, suena súper de que sigue el camino amarillo como el mago de Oz, pero, o sea, sí, sigue adelante, Total, sí. Lo que te vaya dando la vida, tómalo, y siempre agradece por todo lo que has tenido. Realmente es eso, y me gustó mucho lo que dijiste, algo que quisiera rescatar, es si suena muy como de fantasía, muy de sueño del mago de Oz, o sea, sigue tu camino y sigue tu sueño, pero creo que esa frase es tan poderosa, y mucha gente no entiende la trascendencia que tiene esa frase, porque muchas veces esos mismos sueños los paralizan, y hace poco yo hablaba con unas personas, y me decían, es que cómo sé hacia dónde moverme, cómo sé hacia dónde direccionar mis sueños, y yo les decía, si te apasiona y tienes eso en tu corazón y esa llama, síguelo, o sea, está ahí por algo, lo tienes ahí por algo, no es una coincidencia, y justamente de eso vas a crear algo muy bonito, o sea, ¿no? Es algo muy lindo entender esta parte, y supongo que te ha costado un poquillo de trabajo, y caídas, subidas, bajadas. ¿Sabes cuáles han sido tus más grandes aprendizajes en estos últimos años, en donde tu carrera está como está? A nivel personal y profesional. ¿Personal? Repíteme la pregunta. ¿Cuáles han sido tus más grandes aprendizajes en esta carrera a nivel personal y profesional? A nivel personal, pues, o sea, van dentro del mismo contenido, dentro del mismo contexto de no, este, o sea, he aprendido que la gente, o sea, la gente siempre va a juzgar si a alguien no le gusta algo, ¿qué haces? O sea, alguien sí le, es más, no, sí, a ese nivel de lo de juzgar, es como de, del hate, este, tus haters son tus más grandes fans, por algo están ahí, apréndelo. Si alguien te da odio, es porque le gusta, le gusta lo que haces, entonces, este, y eso me tomó mucho tiempo aprenderlo, porque yo oía comentarios en mis videos, este, y no, no lo entendía, y luego, ya poco a poco fui entendiendo, porque, casualmente, te aprendes, no sé, o sea, se te memorizan algunos usuarios que siempre nomás están en hate, y luego, son los primeros en ver tu contenido. Totalmente. Es una de las cosas que aprendí definitivamente, y, o sea, a nivel profesional, este, basado en Disney, que pues, o sea, creo que lo hice al revés, eso va a ser profesional, el profesional es eso, que el contenido, lo que sea, y lo personal es que mis mejores amigos, o sea, de verdad, de mis mejores amigos, los conocí a través de la carrera, de esto de Disney. O sea, Amanda Flores, Disney Anime, Peter Salmon, ya lo conocí a Peter, Mau Coronado, Meli G, Pato Gala, la mayoría de mis amistades más cercanas, los conocí a través de esto. Guau, qué bonito. Pues no fue tan al revés, la verdad es que sí tuvo, yo fue como al revés, no, sí tuvieron ambas, ambas tuvieron de lo suyo, o sea, la verdad, sí, me gustó eso de que justamente el aprendizaje, que puede ser profesional y personal, es entender que el hate, no es tan malo como se ve, o sea, esa parte es muy cierta, y nosotros como personas muchas veces nos cuesta mucho trabajo que alguien venga y te diga, esto estuvo feo, esto lo hiciste mal, es que mírate, esa parte nos cuesta, y más siendo figuras públicas, ahora sí es algo que está, que están expuestos a eso, quieras o no. Estás expuesto constante, y hay que aprender a tomarlo, no como hate, sino aprenderlo como una crítica constructiva, de ah, bueno, no te gustó, ok, déjamelo veo, qué posible puedo cambiar, si a mí me gusta, pues lo voy a dejar, si no, pues lo cambio, o sea, no, digo, el cambio es constante siempre, siempre hay que aprender de lo que te dice la gente. Ay, como que te metabas de repente, no, sí, o sea, realmente es eso, tú te consideras una persona que está en constante renovación, buscando la manera de cambiar, tanto como piensa, y como crea contenido. Sí, bastante, o sea, sí me gustan las cosas de una manera específica, soy muy piqui, con todo lo que hago, pero sí me gusta no quedarme en lo mismo, o sea, sí seguir adelante, ir cambiando, este, pero siempre haciéndolo mejor, nunca yendo un paso atrás, y hay momentos en los que sí me he dado cuenta que, no necesariamente estaba yendo mejor, estaba quedándome al mismo nivel, pero con otra idea, entonces, pero, te das cuenta y ya, mejorando. Se vale, se vale totalmente, porque justamente, pues vas aprendiendo sobre la marcha, nadie me hace sabiendo, menos en esta carrera, que es tan cambiante, tan grande, y tan diversa, o sea, yo la verdad, cada día veo y digo, ay, esto ya, esto es nuevo, esto ya no, esto sí, o sea, de repente si uno dice, ay, qué onda con este rollo, te imaginaste, ¿cuántos matchups tienes hasta ahorita de Disney? y cuál es el que más has disfrutado, o qué canción de Disney cantaba por ti, has disfrutado más? Tengo tres, tengo el primero, que es como de, la verdad, ni siquiera tiene tema, simplemente fueron unas canciones que quise, y fue, pues ahí está, el primero, o sea, fue el, es del bebé, y luego, dije, ¿sabes qué? lo voy a hacer como de tema aventura, que es el segundo, que son como, bueno, aventura, pero hay una canción que no es de aventura, porque es del genio, pero supongo que es una aventura, no sé, pero la mayoría es así, es aventura, porque aventura, sí, aventura, sí, aventura, sí, aventura, ok, este, se llama Adventure Away, y este, y el tercero de las princesas, si te soy honesta, los tres los he disfrutado bastante, porque los tres fueron una experiencia, fueron tan diferentes, o sea, tan, tan, tan diferentes, desde el momento de planearlo, hasta la grabación, este, de hecho, el primer matchup, la grabación, fue un fracaso, o sea, el momento de llegar al estudio, el estudio no estaba pintado, tuvieron que pintar, y los actores tenían disfraces súper, que, o sea, que no podían llenarse de pintura verde, obviamente, o sea, todos han sido una experiencia increíble, pero, yo creo que el que más he disfrutado, porque me ayudó a crecer como persona, a que me valiera, y me pusiera una peluca, y lo que sea, es la de las princesas de Disney, este, creo que me abrió, me abrió muchas puertas personalmente, o sea, también, la gente, pues, empecé, empezó a ver que hago cosplays, en Instagram, y luego, ahorita estoy haciendo descendientes, y, ya como que me siento más cómoda, haciendo algo, que desde chiquita lo hacía, pero lo hacía en el teatro, ahora lo hago en una cámara. Claro, wow, que no lo haya visto de esa manera, pero sí es cierto, o sea, el decir, pues, pues ya, si ya me ha visto mi mamá y mi familia, que lo ve el mundo, pues ya, ¿no? Sí, o sea, ya lo hacía en el teatro, no es diferente de una cámara, que son cosplays bastante bien hechos, o sea, gracias, porque yo he visto gente que la verdad le pone mucho esfuerzo, mucho esfuerzo en conseguir un cosplay, y digo, wow, se ve el esmero, pero en ti, digo, ¿de dónde de repente saca la peluca, que el collar, que el coso, que el, yo digo, wow, o sea, Sammy, yo te admiro, de verdad, porque tienes una mente y una capacidad de creación, que ya me gustaría yo tenerla, o sea, de verdad es algo que te digo desde el fondo de mi corazón, a mí me encanta, me encanta, me encanta, y me encanta coincidir con gente joven, que además tiene una visión similar al ser fiel a uno, a creer en los sueños, y que no solamente está haciendo cosas por hacer cosas, que hoy en día estamos muy, muy, muy saturados de ese contenido, ¿no? Que yo le llamo contenido paja, que pues sí, está bonito, está padre, pero la gente no te deja más, o sea. Sí, y honestamente hay varias, hay varias cosas que, yo de plano las archivo en Instagram, por ejemplo, porque digo, es que no, por sacarlo a tiempo, no le pusiste el esfuerzo, y las archivo, y digo, no, porque eso no me, no me inspira a que, digo, a ver, este te quedó bien padre, ok, hazlo mejor, hazlo como estos, de aquí para arriba, no para abajo, este, ay, yo aquí revelando mis secretos de mi Instagram, si desaparece un poco. El secreto del feed de Sammy, así, la primicia. Oye, es que sí, o sea, también, y ya, Sammy es de las mías, es muy piqui, muy perfeccionista, entonces, ya por algo yo dije, por ahí abajo me cae bien esa niña, de verdad, y sí, pues a veces, hay veces que dices, no, espérate, esto chance puede esperar tantito, tengo oportunidad de volverlo a hacer, o volver a crear algo, pero que no pierda el estándar de que tú misma te has marcado, o sea, que no hay nadie atrás de ti diciendo, oye, 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 no, si no eres tú, una que se va midiendo en ese sentido, y vas conociendo también tus alcances, ¿no? En ese sentido de qué puedo hacer, y qué no puedo hacer, o sea, también, me encantaría estar todos los días viajando al castillo de Disney, y tomándome fotos ahí, pero claro que no se va a poder, ¿sabes? O sea, pero sí está, está súper bien eso. Oye, algo que a mí siempre me han preguntado, y quiero ver si coincidimos en esta situación, porque como actores de teatro musical, y cantantes y Disney fan, creo que vamos a tener un poquito la misma idea. ¿Qué es lo más difícil de cantar temas Disney? Ay, lo más difícil de cantar temas Disney, no sé, es que no sé, yo no disfruto mucho, yo no sé, este, o sea, yo creo que lo más difícil, más, en el proceso de grabación, como estoy bien piqui, es las voces, las armonías, o sea, primero que nada, yo soy bien piqui, y mi mamá es mi directora musical, y mi productora musical, y ella es aún, si yo soy piqui, ella es el doble, entonces, eso es algo difícil, porque de repente, o sea, hace poco, de hecho, no lo he anunciado, pero bueno, supongo que lo voy a anunciar aquí, este, grabé la canción de No hablaré de mi amor de Hércules, y pues las musas, sí, pronto va a salir en mi canal, y pues las musas, ni se diga, o sea, increíble, todas las voces, y las armonías, y todo, pero, por más que yo creía, que yo conocía la canción, dal derecho y al revés, porque soy súper fan de Hércules, al momento de estar en el estudio, que estamos analizando, la segunda voz, y luego la tercera, y luego la cuarta, etcétera, no, no, no era lo que yo pensaba, o sea, me estaba saltando de una primera voz, a una segunda, casi toda mi vida, y por qué, porque nada más, a Samantha se le, así la cantaba yo, entonces, este, eso yo creo que es lo más difícil, porque, bueno, digo, la música, mi mamá la verdad es que se la rifa, no sé cómo le hace que le queden increíbles las pistas, este, pero, sí, o sea, yo creo que eso es lo más difícil, de, de grabar covers, de Disney, es el tiempo en el estudio, que te tardas en, este, en hacer, no nada más las armonías, y que las voces queden bien, y que te gusten, pero también en meterle la, tu vibra, o sea, que no sea, un remake, que sea tu versión, tu cover, es lo, lo, lo interesante, probándose. Muy bien, me gustó, buena respuesta, porque sí, justamente, amigos, las canciones de Disney, no es que sean difíciles, no es que sean unas canciones complicadas, no es, no es, no es en ese sentido, pero son canciones que tienen una colocación vocal muy impresionante, entonces, sí, un poquito es complicado en ese sentido de decir, ay, espérate, no, es que esto no va por ahí, es que esto, híjole, chance, lo puedo hacer diferente, porque ya me fui, y como dices, por más que las conozcamos, de repente, yo, a mí, no sé si te pasa, pero a mí me de repente, yo para estar feliz, pongo Disney, para estar triste, cuando sea triste, pongo Disney, yo también, entonces, llega un momento en que me acuesto, nomás escucho, y de repente digo, espérate, eso, eso cómo está, y entonces, ya me voy a escucharlo otra vez, y veo la película y digo, no, espérate, es que la colocación aquí, va por acá, y es que ya hicieron aquí, ¿qué hicieron aquí? Y cuando son canciones de más personas, ni se diga, porque entonces, tienen mis respetos a Disney en ese sentido, porque por algo son lo que son, ¿no? O sea, los escuchas y dices, qué bruto, o sea, yo, yo la verdad, me quedo siempre sin palabras, cada que Disney saca algo, y yo digo, por más que la gente me dice, ay, no te cansas de Disney, no te cansas de ver, y digo, solo porque dice Disney lo voy a ver, o sea, ya, eso es de ley, y no me lo estés preguntando, y cuestionando cada rato, porque lo voy a ver, o sea, no sé si te pasa igual, pero yo sé, Disney, ah, excelente, ahí estoy. no, claro, yo también, veo que nada más dice Disney, y lo veo, y es ley, es por ley, lo tengo que ver. Totalmente, amigos, recuerden que pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios, y todo lo que quieran, aquí en las preguntillas de aquí, o en el chat también, y lo vamos a estar leyendo en un ratito, porque la verdad, yo estoy muy contento, estoy bastante cómodo en esta, en esta plática, la verdad. Sammy, ¿cuál es tu canción de Disney favorita, y por qué? Ok, mi canción de Disney favorita, es De Cero a Héroe, de Hércules, y precisamente por eso, porque, o sea, relaciona eso, porque, este, Hércules siempre ha sido mi película favorita, y siendo súper apasionada de la música, obviamente, buscas, o sea, ¿cómo se dice? Algo, no complicado, no es que busques algo complicado, pero buscas algo que te llene, o sea, como cantante, y, cuando estuve en la prep, no, la prepa no, en la secundaria, mi último año de secundaria, hice, en el teatro musical, hice una de las musas, hasta Caliope, que es como la, la musa mayor, este, y ya, yo ya me sabía las canciones en inglés, pero aprendérmelas en español, y aprender, estando los ensayos, voz por voz y todo, me di cuenta de que esa canción de plano, o sea, me llena en todos los aspectos que tiene Disney, en el hecho de que, es orquestral, tiene armonía, es como upbeat, este, no sé, es como, me llena, y, pues sí, este, me sorprendía mucho de que podía llegar las notas altas, y fue como de, yes, sí, sí sirvió, las que hace ese canto, están dando frutos, están dando frutos, pero, pues sí, esa es mi canción favorita, ¿cuál es la tuya? Mi canción favorita es Un Mundo Ideal, de Aladín, la de muchas, la de Peter San, es un mundo ideal también, es que, es una canción hermosa, o sea, es una canción bellísima, y además, o sea, algo que a mí me encanta decirles, que mis papás se casaron con esa canción, o sea, yo tengo, yo tengo el sello Disney, desde antes de existir en este planeta, entonces, mis papás se casan con esa canción, y luego a mí me encanta, Aladín es una de mis películas favoritas de Disney, o sea, como que siempre lo he relacionado, y además, en esos últimos años, me han dicho que tengo un parecido con Aladín, entonces, como que cada vez cobra más sentido, esta canción de mi vida. O sea, nomás me han dicho que tengo un parecido, y yo, con Aladín. Muchas gracias, sí, en efecto, o sea, ahorita que estoy trabajando en Disney, era la primera vez que me iba a disfrazar para un Halloween, porque yo nunca lo había hecho en mi vida, y dije, la oportunidad es la oportunidad, y que me consigo un traje de Aladín, así en todo Orlando, literal, o sea, esa historia, la gente cree que es mentira, pero las personas que iban conmigo a la Not So Scary, es en serio, la gente me paraba, porque creían que yo era el Aladín, de ahí, y me regañaron, me regañaron en el parque, por ir vestido así, porque sí se parecía, o sea, sí la gente se confundió, entonces, bueno, te digo, esa es mi canción favorita, por mil razones, pero justo por eso es como, que lindo, guarda un lugar muy bonito en mi, guarda un lugar muy bonito en mi corazón, justamente esa canción, claro, a ver, a ver, aquí nos están poniendo, saludos, amigos, recuerden también compartir, los en vivos, compartir esta, esta bonita plática que estamos teniendo, para que más personas se metan, y no se pierdan de esta plática, que de verdad, está muy sabrosa, yo cuando hablo de Disney, me siento como pez en el agua, entonces la verdad, es que estoy muy, muy contenta, yo me relajo, digo, sí, ¿verdad que sí? esto es mi área, estoy tranquilo, en esto sí estoy, sí estoy especializado, así, debería haber una maestría, aquí ya tengo el máster, tengo, ya, oye, diplomado, con más de 50 mil suscriptores, en tu canal de YouTube, platícanos, un poquito más, además de la música, ¿cómo empieza el canal de Sammy, y cómo es este rollo, de entrarle a las redes sociales, al YouTube? Pues mi canal, de hecho lo abrí, porque cuando, yo vine a la preparatoria, de Estados Unidos, y mis maestros, estando en teatro musical, mis maestros, siempre me decían, abro un canal de YouTube, abro un canal de YouTube, y yo, no, 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 es que me da pena, o sea, no, para mí en el teatro, y afuera del teatro, no, o sea, sí soy rara, y todo, y afuera del teatro, y hago mis onzadas, pero no, dije no, qué pena, este, y honestamente, por miedo a que la gente juzgara, este, y empecé, ya al final de mi, mi último año, el último mes, una amiga que estaba en clase de, de video, ahí en la, en la prepa, me dijo, este, oye, esta canción, me recuerda a la voz de ella, me recuerda mucho a tu voz, entonces, sí, o sea, si la puedes grabar, y yo te grabo el video, y que esa sea tu primera vez en YouTube, no lo vean, por favor, porque, qué ridícula, o sea, no, por favor, no lo vayan a ver, no me gusta ese video, o sea, sí me gusta, pero, no, o sea, no, no sabía nada de nada, pero, este, pues sí, mi canal de YouTube empezó con, con covers, y con, con covers pop, este, o, o latinos, este, todo empezó con, pues, por la música, yo quería compartir mi amor por la música, este, y por eso siempre digo que la evolución a Disney como que se fue dando, porque toda la vida yo he sido fan del teatro musical, entonces, el hecho de que, yo creí que por ser cantante, este, por querer hacerlo en línea, mejor dicho, tenía que ser nada más la voz, no podía ser actuación, o baile, o poner esas tres creatividades, o sea, tres talentos juntos, dos, entonces, el camino, el proceso de como mi canal fue creciendo, de mis covers, este, pop y latinos, a, mi música inédita, a Disney, fue como, literalmente, o sea, como Sammy fue descubriendo que sus sueños, sí pueden seguir siendo los mismos, aunque sea en línea, no pasa nada, es lo mismo, este, pero pues sí, digo, así es como, como fue creciendo mi canal, y ahorita, enos aquí, enos aquí, en efect, como dirían en Shrek, que es el estudio de competencia, ups, pero lo tenía que decir, sonaba muy bien, ups, ah, no, no rayos, oye, esto fue hace cinco años, cinco y medio, no más o menos, que tú empiezas en YouTube, con los covers, ajá, creo que sí, oye, pero en qué momento, Sammy dice también, voy a empezar a escribir, y voy a sacar algo, que a lo mejor, nadie, nunca había imaginado, ¿cómo es este proceso para ti, de sacar música, totalmente, inédita, y pues tuya? Honestamente, empezó, cuando, o sea, siempre me había gustado, como expresarme, y escribía así, como notitas en mi celular, pero nunca había, no, no, si te estoy honesta, no le tengo la paciencia, a mí me fascina, a mis amigos, como por ejemplo, a Meli G, que, que le tienen la paciencia, y les encanta componer, porque lo admiro, pero yo soy más como de, de repente, en la regadera, o así, canto melodías random, que se me ocurren, y luego de repente, escribo pensamientos, y lo que sea, y como que no sabía, ponerlo junto, hasta que, este, perdía a mi abuelito, y, bueno, antes de perderlo, estaba en el hospital, me tocó quedarme a mí, con él en el hospital, y este, y me, yo escuché, que él en su sueño, estaba dormido, en el, yo estaba dormida en el sofá, bueno, no dormida en mi celular, y vi que estaba, estaba diciendo cosas, o sea, palabras random, y a mí, mi historia de amor favorita, siempre va a ser la de mis abuelitos, me fascina, este, su romance, y todo, que en paz descansen los dos, y este, y estaba diciendo palabras, así muy random, y eran de mi abuelita, que ya había fallecido, entonces, como que fui escuchando, y compuse mi primera canción, yo sola, este, y se la enseñé a mi mamá, y este, y me dijo, pues sí, vamos a ponerle, o sea, vamos a hacer la, a hacer la producción, ¿verdad? y pues la hicimos, y dado a eso, este, en colaboración con mi mamá, empecé a hacer otras canciones, luego me unía, este, a una agencia, y empezamos ahí, con otros artistas, a hacer canciones juntos, este, y así, o sea, se siente, es un proceso bonito, este, es muy lindo, es muy fuerte expresar de esa manera, sin embargo, como te digo, no le tengo la paciencia, para, para yo sola ponerme, o sea, me encanta hacerlo con gente, no con, este, no yo sola, porque como que, siento que luego, primero empiezo hablando de amor, y luego termino hablando de depresión, totalmente, te entiendo, es un proceso complicado, es un proceso muy difícil, y mi respeto a todos los que lo hacen, la verdad, Meli es una ella, si se lo dije cuando estaba aquí, le dije, es que guau, o sea, y además, que cómo componen todas estas personas, que digo, guau, pero, qué bonito, que justamente, después de esa situación, que era una crisis, era una situación, pues, obscura en tu vida, sacarás algo, que te dio un poquito de luz, y que dio un poquito, de tu corazón, o sea, plasmaste en algo, algo muy bonito, o sea, plasmaste en una canción, algo muy bonito, y esa es la magia de la música, esa es la magia, de seguir los sueños, creer en uno, porque, pues fácil, pude haber escrito cualquier cosa, de esta situación, y se quedaba ahí, ¿no? Pero el hecho de que lo llevaras, a algo más, y yo, cada que, cada que mencionas a tu mamá, me da muchísimo gusto escucharlo, porque además, me encanta ver, que las familias apoyen, a los artistas, a la gente que está en este rollo, y qué bonito, qué padre, que tu mamá, sea quien te esté, pues también empujando, a seguir, a seguir en esto, en algún punto, ella dijo, no, espérate, yo no quiero que te vayas por este rubro, yo no quiero que te dediques a esto, o desde el inicio dijo, vámonos con todo, sí, no, para nada, siempre me ha apoyado, de hecho, justo ayer, le enseñé el cover finalizado, el video, que no dormí, de Halloween para este año, literal, no dormí, o sea, no he dormido, pero, este, le enseñé el cover finalizado, y me dijo, mándame otra canción, para empezarla, traigo, traigo ganas de estar ahí, en el estudio, y yo, ok, mamá, ok, déjame tomando, espérate, espérate, ahí voy, no, la verdad es que siempre he tenido todo el apoyo de mi familia, este, obviamente, este, yo, bueno, yo siempre quise ir a la universidad, este, sí entiendo mucha gente que prefiere, que encuentra más pasión en, este, en simplemente estar haciendo su, este, bueno, expresándote a través de la música, o del teatro, etcétera, actual, este, pero yo en lo personal, siempre me ha gustado mucho, el lado de la publicidad, y del marketing, de todo, entonces, este, cuando mi mejor amiga estaba haciendo mercadotecnia, y yo estaba en mi año sabático entre la prepa, y, este, que no era año sabático, era mi año para empezar YouTube, era como mi año de ver qué onda, este, ahí, este, veía, veía en sus pláticas de, con sus amigas de, de mercadotecnia, y yo, me encanta, me encanta, me encanta, entonces, la universidad, ahora la uso, o sea, estoy estudiando relaciones públicas, este, con, un minor, como un, otro, diplomado, no sé cómo se diga, en negocios, este, y eso, me ayuda, bastante, en la parte ahora, de ser chica Disney, en la parte de YouTube, o sea, todo, no sé, todo macha perfecto, sí, todo perfecto, se amalgama muy bien, y se me hace increíble, cómo pasó esto, porque yo dije, no manches, yo no tenía ni la, yo quería ser doctora, yo quería ser, mi mamá es dentista, yo quería ser primero, ingeniera química, y luego quería ser doctora, este, porque yo soy de las personas, que no les importa, si, si, te están cosiendo aquí, no me importa, no sé, o sea, yo soy de que, wow, quiero ver, este, pero, sí, o sea, fue increíble, cómo se fue dando, y mi mamá, siempre, 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 estuvieron ahí apoyándome, este, mi mamá viajó muchas veces conmigo a Ciudad de México, este, sí, pues son, el apoyo de mi familia es increíble, la verdad, estoy, soy muy, soy muy afortunada. Qué padre, y qué bonito, es una bendición, para mí, el decir que tienes el apoyo de tu familia, es una bendición, porque mucha gente, desgraciadamente, se topa con pared, desde su primera, desde lo que debería ser, es su primer apoyo, que es la familia, y muchas veces, les cuesta decir, no, no es por ahí, y salir, y qué bonito, qué padre, que tú lo tengas, la verdad, yo también puedo decir que hoy gozo del apoyo de toda mi familia, y es maravilloso, porque son los fans número uno, y están ahí, al pie del cañón, siempre, levantando el evento, me gusta decir que están levantando el evento, este, pero, es muy lindo, pero es bonito, te llena el corazón, o sea, ya mínimo dices, bueno, si a los demás, no, o sea, si no, si la gente no, mínimo, el que mi familia le llene el corazón, se sientan orgullosos, me vean con ojos de amor, ya, ya estoy bien servido, me gusta mucho que, o sea, si ven en algunos videos, mi mamá no le gusta que le grabe la cara, pero, mi mamá sale ahí, tocando el tambor, en varios videos, mi tío, canta conmigo en los mashups, este, sale en el video de Halloween, de hecho, creo que sale más que yo, pero, este, pero, es que les dos personajes, yo soy uno, con eso yo les doy una pista, pero, este, qué emocionante, pero, o sea, sí, el hacer cosas con mi familia, y sabes que, lo que más me encanta, y ya me estoy diciendo, perdón, estoy hablando un chorro, hablo mucho, ay no, este, pero, el hecho de que mi mamá, siempre, o sea, mi abuelita, y como te dije, mis abuelitos, para mí lo son todo, y les encantaba la música, o sea, les fascinaba la música, y siempre querían, de que Sammy, Milen, mi hermana, este, qué otra canción me van a cantar hoy, así, le hubiera fascinado, o sea, siempre que, hablamos del tema, y que grabo con mi tío, o con mi mamá, siempre traemos el tema, de mis abuelitos, de cuando ya tenemos el video final, y lo estamos viendo juntos, y empezamos a platicar sobre cómo les hubiera encantado, ver esto, o sea, ver lo que hemos logrado juntos, como familia, porque en sí, no soy nada más yo, es mi mamá, la magia de mi mamá, el talento de mi mamá, el talento de mi tío, entre todos hemos logrado esta familia, en línea, en línea, que, o sea, yo, obviamente sí, pues, yo soy como el, el centro, este, pero, en sí, no soy yo sola, o sea, es la magia que hemos, la creatividad que hemos tenido todos, entonces, es algo divino, a mí me fascina, y, y ya viene emocional, yo aquí. Ay no, qué bonito, mira, a mí me encanta, me encanta justamente cuando mis invitados se sienten cómodos, y se sienten en la confianza de soltarse a hablar, porque es para, para que los traigo, para que platiquen, nos cuenten, y para conocerlos más a fondo, porque muchos conocemos la carrera, muchos conocemos grandes cosas, pero muchas veces no conocemos quién está realmente detrás de esa pantalla, y por eso me encanta traer a gente que de verdad tiene un corazón dispuesto, a este tipo de cosas, y que aceptaras venir aquí, bueno, de verdad yo estoy, yo estoy, en fanboy, o sea, yo estoy en fanboy, te voy a decir que estoy en fanboy, totalmente, oye, te late si pasamos a la dinámica musical, un ratito, ok, sí, claro, ok, esto consiste en lo siguiente, te voy a poner, es de Disney, obvio, para no dejar, consiste, te voy a poner, son ocho canciones, son ocho canciones, si nos da tiempo dejamos diez, en donde, voy a ponerte, de tres a cinco segundos de la canción, ok, y tú tienes que decirme, la canción, y la película, opcional, el personaje que la canta, pero, la canción, y la película, de entrada, te late si estás lista y preparada, para esto amigos, prepárense, porque esto, no se vale hacer un trampa amigos, y decir en los comentarios, hasta que ya hayan pasado, ya estoy lista chicos, no me digan, no me digan, me pongo competitiva, no me digan, voy a hacer primero una prueba, a ver si se escucha, porque, luego me dicen que no se oye, entonces voy a, a ver, tú me dices, ok, esto es una prueba, ok, ¿se oye bien? sí, ¿que no es mi macho? y este eres tú, este eres tú, ¿que no es mi macho? eso sí empieza mi macho, perfecto, pues vamos a empezar, ok, ok, se tardó un poquito, en escucharse, pero sí, pero sí se escuchó, va, perfecto, ah, Tiana, esa es la princesa del sapo, ¿no? ok, esa es la princesa del sapo, es la, ay, ay, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé, si no, sí, es esa, no me sé el nombre, no, me la pusiste difícil, y debe en español o en inglés, o sea, me lo puedes decir en cualquiera de los dos idiomas el nombre, si te acordarás de él, no, la verdad, no me la sé, o sea, nomás me sé que, sé de dónde eres, pero no me sé el nombre de la canción, ahí sí te miento, ok, perfecto, bueno, pues vamos, vamos, te voy a dar medio punto, porque sí la, sí la agarraste medio punto, ok, a ver, ay, espérate, que se paran estas cosas, siento que de repente el internet en este juego siempre me falla, yo estoy bien pendiente, ya, soy rey del camino, robin hood, no, es de la época, ah, listo, gato, ok, te voy a dar los dos puntos, porque la verdad, estamos empezando fuerte, estamos empezando fuerte, oye, yo dije, ay, me voy a poner un mundo ideal, y yo, un mundo, no, 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 hombre, sí, espérate, sí, con Memo, les puse unas cosas que a mí me estaban complicadas, porque eran partes que no sonaban como tan evidentes, y me las dijeron en tres segundos, yo tenía, yo dije, ah, rayos, entonces dije, no, con Sammy no me voy a dejar que me adivinen tan rápido, jajaja, no, es que no, no manches, ok, eso, Mali de la Raval, de los Aristóteles, te voy a dar los dos puntos, porque pues sí, ok, no, hombre, no, no, qué puntos, no, a ver, la siguiente, ya, 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 es de Tierra de Osos, ok, el nombre, que antes de todos, todo es igual, siempre como hermanos, hacemos una vista, todos juntos por igual, no, tienen dos strikes, te siento en traición a mi carrera como chica de Ineos, sé la canción, hasta me sé la letra, pero no sé cómo se llama, ya, ¿cómo se llama? Grandes Espíritus, oh, espíritus con la voz de ayer, bueno, venga, venga Sammy, si se puede, no, 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 me siento un fracaso, a ver, espera, a lo mejor ocupo, ocupo buena suerte, ok, nos vamos a poner en ese mood, perfecto, yo voy a abrazar a mi, a mi donado, ay, qué hermoso, ay, se cae, no importa, vamos a poner por aquí, qué hermoso, nos va a acompañar, venga, si se puede Sammy, ok, yo puedo, yo puedo, yo puedo, ay, es el coro, no trabaron, ¿te dijo algo? que creo que ya sabes que es, ¿tiene que ver con la película? ¿con esa película en particular? este, no me es el nombre, y no he visto el jugador de Notre Dame, yo creo que desde que estaba chiquita, a mi no me gusta el jugador de Notre Dame, se llama afuera, ¿fuera? afuera, afuera, afuera esa canción, ahorita, afuera, no, no, bueno amigos, les voy a dar chance de que le den un poquito de apoyo, ok, porque, no me he sacado ninguna, o sea, por favor, chicos, y me va a ver, les enseño un sneak peek del video de la siguiente semana de junio, me encanta porque YouTube me pone anuncios de Disney World, como, como diciendo, mira, y yo no, no, mira, aquí estamos, aquí estamos, Tarzan, ¿Dónde ves? No sé, eh, Two Worlds, es Two Worlds en inglés, Dos Mundos, perfecto, te lo voy a contar, ajá, correcto, ¿sí? Te lo voy a contar, sí, te lo dijiste muy bien, el nombre, ok, y dijiste la película, ¿no? ya, obvio, sí, Tarzan, Dos Mundos, Two Worlds, perfecto, no sé si se llama Two Worlds o Two Worlds, se llama Dos Mundos, ajá, en español, mhm, bella, no se llama bella la canción, es de la bella y la bestia, ok, no, no se llama, ay, se llama Something There, en inglés, correcto, hay algo ahí, algo ahí, ah, correcto, venga, vamos, vamos redimiéndonos, vamos redimiéndonos, yo hay algo ahí, no, sí, muy bien, amigos pueden, les digo, echar porras ya, les doy chance, pero tampoco se manden, ok, venga, ok, venga, lo acabo de decir, lo acabo de decir, al compás de la canción, correcto, correcto, señoras y señores, sí, sí, pura chiripa, pero muy bien, ok, vamos bien, ¿cuántos van? cuatro, llevas cuatro, llevas cuatro, y legales, legales, porque te quité los otros, ay, ok, yo puedo jugar esto toda la noche, no me va a ver, pero a héroes, correcto, me sorprendería si no nos lo supieran, venga, 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 be prepared, ok, te las puedo contar en inglés también, o sea, si te las conto en inglés, es que me las sé más en inglés los nombres, es que las canto más en inglés, es el Rey León, pero ¿cómo se llama? ¿listos ya? Correcto, mira, no está tan mal, ¿sabes por qué me sé los nombres en español? Gracias a Amanda Disney Anime, porque ella hace esas cosas en español, entonces yo estoy cantándolos en inglés, mientras ella lo está cantando en español, en español, y yo, ah, tienes razón, tienes razón, hay unos nombres muy sencillos, hay otros que sí, de repente, Aladín, este, ay, se llama One Jump en inglés, eh, un salto adelante, correcto, lleva seis, que no eran ocho de que total, eran ocho en total, pero estoy dándote chance, estoy dándote chance, que sí llegues a los ocho puntos en total, Pocahontas, Pocahontas, es decir, que con esta canción yo tengo un conflicto, porque yo no le hubiera puesto como se llama, o sea, porque literal, yo busco el nombre y me sale, ¿qué será? Quiero saber, pero hay otros lugares en los que me sale, este, ¿qué es lo del río? o algo así, y yo, no entiendo, es de esas canciones que dices, como hombres de acción, que no saben, no saben si dices hombre ser o vencer, esto me pasa con esa canción, ok, te voy a dar, una más, que de verdad, espero, para que nos, ay, me dio esto, estaba muy feo este rollo, ok, esa no es, esa no es, esa es un anuncio, que no sé por qué está empezando, un anuncio aquí, ok, ok, ya debería estar en sender, que pese, venga, mi punto final, mi punto final, show yourself, show yourself, de Frozen 2, muéstrate, correcto, muéstrate, correcto, no la encontré en español, porque mi internet decidió que no la iba a poner en español, pero es una gran interpretación de Carmen Saray y Leslie Hill, a quien les mandó un abrazo. No la has escuchado en español, si te soy honesta. No, mira, nos quedan dos minutos de este live, déjame cerrarlo, y empezamos otro, y terminamos con esta parte de las películas nuevas de Disney, y que nos digas un poquito más de qué viene para ti, y ya, sale, ok, amigos, no se desconecten, esto es Frente a Frente con Zayba Muller, parte uno, ahorita vamos a la parte dos, aquí nos vemos en un minuto, listo, bienvenida, bienvenida, bienvenida de nuevo, pues, aquí estamos, ya te pusimos hasta de fondo, ya estamos escuchando este mashup de princesas Disney de Sammy, que de verdad me encantó, me encantó, me encantó, si hay canciones que disfruto son las de las princesas, como podrás ver en mi fondo, ahí está, bueno amigos, recuerden que pueden hacernos sus preguntas, para que ya ahora sí las leamos, obviamente se nos fueron hace rato unos saludos, pero vuélvanlos a poner, no les cuesta nada, y los volvemos a saludar, en esta segunda parte de Frente a Frente, Sammy, pues, estábamos haciendo una dinámica muy divertida, sobre las canciones de Disney, sobre adivinar, todo este rollo, que de verdad, la pasé muy bien, estuvo bastante divertido, te voy a dar, aquí como mis invitados, nunca pueden perder, te voy a dar, el premio de adivinadora de canciones de Disney, ya te lo ganaste, te lo has ganado, porque te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, Sammy, pues, hablamos de que justamente tu carrera a Disney, ha dado un giro a tu vida, ha dado un giro totalmente, que no esperabas esta trascendencia, en la que estás llegando, ¿qué le falta a Sammy por hacer dentro del ámbito musical? ¿A qué se quiere retar para seguir creando contenido de Disney en sus redes sociales? ¿Retar? Ajá, o sea, ¿qué sigue para ti en esta parte? ¿Una meta o...? Pues, sí, lo que tu corazón te diga, híjole, sí, es que yo, me falta hacer mi canal de YouTube de Disney, o sea, o tengo este deseo, Siento que algo que me encantaría sería más compartirles como, o sea, bueno, algo que quiero cambiar de mi canal de YouTube, no cambiar, pero agregar a mi canal de YouTube, es compartirles la magia que pasa todo detrás de cámaras, yo sé que suena como muy, como, ay, vlogger, pero no, o sea, quiero que, que, este, ¿cómo se dice? Que vean el proceso, porque siento que, o sea, el proceso es aún más mágico que solo el video, que es solo el producto final, entonces, este, eso creo que sí es algo que me, me encantaría agregar, este, pero pues, lo que, algo que digo yo, wow, que siempre he soñado, es que en algún punto pudiera, este, viajar a conocerlos a, a todos los, a mis suscriptores de, de mi canal de YouTube, y bueno, de Instagram, este, como sea, hacer convivencias, este, igual, y así podemos hacer, como si fuera, como si fuera esto, Dinámica Disney, este, todos juntos, pero pues sí, este, pues de ciudad en ciudad, etc., es algo que me encantaría, tuve una convivencia, en Ciudad de México, y la verdad es que fue increíble, entonces, pues sí, algo, creo que eso sería un reto mío, que me, bueno, es una meta que me propongo, que en algún día se pueda cumplir. Qué bonito, qué padre, y pues seguramente sí, os aseguro que sí, seguramente vas a, vas a lograrlo, digo, ahorita en plena pandemia, es bien difícil, pero, se puede empezar abriendo, estos espacios, trayendo de que convivencias, a través de Zoom, es algo que nos ha funcionado mucho, en mi caso, nosotros hemos estado haciendo conferencias, en Zoom, nueva modalidad, totalmente, diferente para mí, pero, seguramente la gente, en cuanto pongas la convocatoria, se te satura, y, y la van a pasar bomba, porque, ¿quién no la pasa genial, cuando Disney está de por medio? La verdad, híjole. Pronto voy a hacer un Zoom, de hecho, este, como convivencia, porque, sé que tengo muchos, este, seguidores de Argentina, de Colombia, de otras partes de Latinoamérica, que pues, obviamente, es aún más difícil, con la pandemia, este, pero me encantaría, de verdad, conocerlos, entonces, pronto sí voy a estar haciendo, un Zoom, de hecho, iba a ser esta semana pasada, pero lo tuve que cancelar, por cosas en la escuela, este, pero, pues sí, ya lo quiero hacer, hasta de verdad, estoy emocionada, porque quiero ponerles como, a ver, ¿quién se sabe esta canción? ¡Eh, qué padre! Pues, ahí me avisas, y ten por seguro que ahí voy a estar, o sea, ten por seguro que ahí voy a estar, perfecto, echándote porras, y, y, y jugando a, a adivinar canciones, que de verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, oye, ¿te gustaría hacer doblaje en tu vida? o sea, Sammy tiene como meta, hacer doblaje para Disney, ¿qué personaje te gustaría hacer? o sea, si te dieran la oportunidad, de elegir un personaje Disney, que puedas doblar, ¿a quién sería? ¿y por qué? Es que suena súper raro, o sea, es que, no es nada más porque es mi princesa favorita, pero me fascina a Ariel, o sea, siento que me identifico mucho con ella, porque, o sea, no solo el personaje de que amo el mar y todo, y soy muy curiosa, etcétera, pero, no sé, este, siento que desde, desde chiquita siempre escuchaba esa, la cosa, su canción, parte de él, y tanto en inglés como en español, una vez intenté aprender, aprendérmela en francés, este, no sé, o sea, yo decía, me identificaba mucho, mucho con su voz, entonces, pues sí, en cuestión de doblaje, obviamente sí me encantaría, este, como personaje, así, uno, la sirenita, este, pero en sí, cualquier musical de Disney, este, participar en ello sería una, sí sería una meta, que, que mi voz sea parte de, 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 pues de la historia de esas, de las películas de Disney, así como Amanda, ahorita está logrando sus cosas, tan increíbles con el doblaje, este, en algún punto sí me encantaría, este, pues poder participar musicalmente, este, o, como actriz, en, en algún doblaje de Disney, no solo de Disney, pero pues sí, Disney sería la meta, este, y pues sí estudié doblaje, mi maestro fue Humberto Vélez, de hecho, es la voz de Omar Simpson, de Winnie Pooh, este, sí estudié doblaje con él, en Monterrey, y este, y pues sí digo, estoy muy, o sea, es algo que ya lo sé, digo, me encanta lo que siempre nos enseñaba en clases, que, no, no, no puedes ser nada más actor de doblaje, tienes que ser actor, antes de ser actor de doblaje, este, y tienes que aprender a tener la diferencia entre cámara, teatro, nada más tu voz, actuar solo con tu voz, este, pero sí, doblaje es algo que definitivamente sí, no es como que lo estoy buscando, o sea, no es como que, ahorita estoy tratando de acabar mi carrera, etcétera, pero, si se diera, sería algo increíble, sí. Qué padre, qué cool que Humberto sea tu maestro, qué honor, qué honor, yo la verdad es que, sí, admiro mucho el trabajo de ese hombre, y mis respetos, yo, yo, yo aquí echando el ferores a todos, es que de verdad, a mí me encanta este, este mundo me fascina, y es muy padre, sí, sería una buena meta, y ojalá pronto podamos escucharte algo, inmortalizando tu voz, en algo, en cualquier cosa, pero si fuera Disney, estaría aún mejor. Estaría un poquito mejor. Estaría todavía un poquito mejor, ¿no? Oye, Sammy, pues, ahorita hablábamos de las películas de Disney, y yo necesito saber tu opinión, respecto a los live action de Disney, como chica Disney, Disney fan, pláticame, ¿qué opinas de estos live action? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Cómo lo ves? ¿Y el futuro de los live action? A mí me encanta, yo siento que es una manera de introducir las historias tan hermosas que tiene Disney, a las nuevas generaciones, este, obviamente, muchos, pues, los niños se atraen más a la animación, que a los live action, pero de igual manera, este, te digo como me encanta la mercadotecnia, y la estrategia de todo, no es solo una estrategia como para atraer a las nuevas generaciones a las historias de Disney y todo, sino es que están trayendo de vuelta a los papás de esos niños, a los papás de los papás de esos niños, que se las ponían esos, a sus hijos, este, es increíble, o sea, Disney la verdad es que no es nada más, no es un remake, nada más lo está haciendo aún más mágico, porque le están dando esa nostalgia a las generaciones de antes, incluso, digo, no yo, yo tengo 24 años, este, nos están dando esa nostalgia, y aparte están introduciendo a nuevas generaciones, entonces, me hace algo increíble, no soy fan de muchas decisiones que hacen, este, o sea, obviamente, todos tenemos nuestras críticas, de hecho, ya les he subido varias a mi canal de YouTube, la verdad, yo no fui fan de Mulan, si les soy honesta, ya la vi, y no soy fan de Mulan, la live action, se me hizo que no, no, o sea, ahí sí, para que te digo, que está completamente cambiada, este, pero, sí, o sea, yo siento que nuestra mala idea, es algo muy estratégicamente, cool, o sea, se me hace wow, pero sí, pues, pues, no todo me va a gustar de ellas, ¿sabes? totalmente de acuerdo, yo, en lo particular, justamente lo que te decía hace rato, ¿no? que me dicen, Disney, pues lo voy a ir a ver, aunque no quiera, aunque, aunque algo me diga, no, por ejemplo, con Mulan, esa era la situación, yo decía, es que no quiero verla, y no quiero, y de verdad, no, me parece una falta de respeto, ya sabes, ¿no? En súper intenso, y súper, este, ¿cómo se le llama? Pues sí, súper, súper intenso en Disney, ¿no? Así de cómo se les ocurre, y bueno, al final la vi, y dije, ah, bueno, ok, va, no me encantó, pero la vi, dije, ok, ¿cuál? Pero lo que sí me encantó, te voy a decir, es el cover que hiciste, mi reflejo, esa es una de mis canciones, también favoritas de Disney, ay, gracias, que transmite muchísimo, y cuando vi que lo ibas a sacar, yo dije, no lo puedo creer, o sea, fue justo, creo que fue justo cuando te escribí, creo que la primera vez, y dije como, hola, yo dije como, Dios, o sea, lo sacó, esta canción que es tan, no sé, es tan mágica, pero qué bueno, qué padre, ¿cuál ha sido tu live action favorito, y cuál es el que menos te ha gustado? Aladino, definitivamente es mi live action favorito, me fascina, la amo, la película la he visto más de 20 veces, yo creo, este, y, mi menos favorita, Amanda, no me mates, pero yo creo que el Rey León, no, no, no es cierto, Mulan, ok, ok, el Rey, o sea, el Rey León no había sido antes, pero desde que salió, Mulan, Mulan. Ok, me gusta, me agrada, me agrada esa, esa decisión, si el mío sí es Aladín, no hay de otra, o sea, yo lo vi, y me enamoré. Aladino, está bañado, o sea, fue algo que hicieron, yo creo que el estudio que hizo algo muy padre, porque sabía que venían cosas que a lo mejor no iban a estar tan cool, como que para tener al ojo, al ojo como contento, ¿sabes? Pero digo, me gusta, me gusta lo que han hecho, es algo que respeto muchísimo, pero, sí, como dices, hay decisiones que chance a los que somos fans de Hueso Colorado nos van a pegar, pero vamos a tener que aprender a vivir con ello por el simple hecho de que es por hacer que nuevas generaciones, pues, estén, estén ahí, ¿no? Sí, y no es que Mulan sea una mala película, o sea, no es una mala película, es solo que la pintaron como que si era un remake live action, hasta cierto punto, y ahí es donde yo estoy en desacuerdo con la estrategia de cómo haces tu publicidad, es de, o sea, se vio mucho, en mi opinión, sí se notó un poquito hasta como, no, es que no es publicidad falsa, lo digo en inglés porque así lo aprendo en la escuela, false advertising es más como que estás dando a entender algo que al final le quitas tu producto, no es así, entonces, que sí avisaron que no iba a estar Mushu y que no hay canciones, etcétera, sí avisaron varias cosas, pero, no sé, yo no fui fan. yo le hubiera puesto Shang Juan o no sé, algo así, de Disney, esta película, o sea, yo la neta sí lo dije y los tengo, no me encantó que fuera Mulan cuando no era Mulan, pero bueno. Sí, no. ¿No? Eso era lo que yo decía, no. Amigos, recuerden poner sus comentarios, quiero leer sus comentarios, quiero leer sus saludos, vamos a mandárselos ahorita, pero necesito que los pongan, porque si no, no los puedo leer la mente por más que me gustaría, compañeros, entonces pónganlo, pónganlo, pónganlo aquí, ay, es que de repente se me traba esta cosa horrible, ahí está, ya, perfecto. ¿Qué sigues a mí para, eh, para tu carrera? ¿Qué nos puedes decir sin spoilearnos nada? O sea, ¿qué, qué, qué viene, qué planes tienes en tu vida, además de lo de tu carrera profesional? ¿Qué, qué siente Sammy en este momento? Perdón, es que entró mi papá a mi cuarto. Este. Hola. Este, ¿qué se viene? Pues la verdad, es que tengo varias cosas, primero que nada voy a sacar mi mercancía, este, mi merch, este, que eso la verdad es que jamás creí posible, y estoy muy emocionada por ello, este, y el hecho de que la gente la quiera, se me hace algo increíble, este, les tengo también un disco planeado de puros covers de Disney, que de hecho no hay videos todavía en mi canal de YouTube de ellos, o sea, nadie sabe que ya los grabé, este, pero definitivamente son canciones icónicas que yo digo, que me las han pedido demasiado. Yo siento muy contento de que las primicias las estemos teniendo aquí, o sea, yo estoy muy contento, muy emocionado, o sea, realmente es como si yo estuviera viendo el live, o sea, como, ¿sabes? Es como, no puede ser, a ver. Sí, literal, es como si estuvieran enciéndolo un poco. Este, pues sí, se viene un disco de 12 canciones de Disney, este, estamos trabajando todavía muy bien cómo va a ser la, la Dina, todo, pero ya está, creo que ya nomás faltó una canción por terminar, y es una mezcla de todo, o sea, si incluye, algunas canciones sí están en mi, en mi canal de YouTube ya, algunas no, pero yo creo que las que no, son las que más me han pedido que graben, entonces, al momento en que tengan el audio, creo que va a causar una cierta emoción, y ya cuando se grabe el video, va a ser aún más como de, ¡ah, ya llegó! Entonces, no sé, digo, así soy yo mucho. No, no, es que, ¿sabes qué? No sé si te pasa, pero para mí es como si fueran bebés, ¿sabes? O sea, yo me siento papá de todo lo que hago, o sea, mis canciones, es como, es mi bebé, entonces, ya verlo, ya verlo lo disfrutas, pero cuando ya lo compartes, es cuando dices, ¡y! ya, o sea, se hizo, ¿sabes? O sea, aquí está esto, o sea, de verdad, de verdad, qué bonito, qué padre, y estamos muy al pendiente de eso, nos va, nos va a dar muchísimo gusto, y te agradezco por estarnos compartiendo estas cosas, que la verdad, la gente está muy fascinada, porque, son cosas padres, o sea, la verdad, no es que estás haciendo cualquier cosa, ¿sabes? O sea, no es como que, ¡ay, cualquier persona va a sacar algo! No, 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 estamos hablando de alguien que sí, tiene potencial para hacer cosas grandes, entonces, eso está muy, muy padre, está muy, muy, muy padre. Amigos, pues, ahora sí, antes de cerrar esta bonita entrevista, llegó el momento que ustedes están esperando para poder platicar con nosotros, y podamos interactuar con ustedes, así que, por favor, manden sus preguntas y sus comentarios para que podamos leerlos, y Sammy los va a responder aquí en este momento en Frente a Frente, amigos. Tenemos una pregunta de una superfan tuya que es una de las personas que más me pidió tu presencia en Frente a Frente, y le agradezco mucho. ¿Qué sentiste la primera vez que te llamaron chica a Disney? Dice Moni Basulto el día de hoy. Honestamente fue algo muy loco, porque todo empezó a través de una entrevista, en una entrevista de la nada, yo sabía que ellos conocían de mis covers de Disney, pero no sabía a qué nivel, y el hecho de que cuando salió la entrevista, fueron a una revista, de hecho fueron dos revistas, que yo no sabía que eran dos revistas diferentes que me estaban entrevistando al mismo tiempo, de la nada, donde ya lo publican, y veo, o sea, veo el spread, que es de una página entera en cada una de las revistas, y dice, la chica Disney de México, es de, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, ¿qué? Fue como, ¿cómo? Eso es algo, eso existe. Este, dije como, ¿qué onda? Es un actual thing. Sí, yo te soy honesta, el término chica Disney es solo, o sea, me encanta Disney, soy una chica, soy una chava, y me encanta Disney. O sea, me, o sea, es algo muy lindo, la verdad, pero, este, sí se sintió muy bonito, la primera reacción, pues fue como de, el hecho de que se esté reconociendo a través de ese nombre, fue algo lindo. Ok, se vale, claro, y yo me imagino la impresión, porque, te voy a decir, ese tipo de títulos, en, o sea, es grande, o sea, es, no es un lord lady cualquiera que tenemos en este bello país tan pintoresco, o sea, es un título bastante digno de llevar, te lo digo, Amigos, nos dice aquí, ay, Dios mío, acá ando, ah, eres tú, bueno, Moni quiere que se le, puedes mandar un saludo, por favor, a Moni. Con mucho gusto, ya, estoy viviendo ahí que estaba respondiendo, me estaba tratando de ayudar con las canciones hace rato, un saludo enorme, hermosa, muchísimas gracias, por apoyar mi proyecto de Disney, y todo mi contenido, y pues sí, te mando un beso enorme. Súper, Underdog Spider, nos dice, hola Sammy, saludos desde Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? Sophie Quiroga 73, dice, sos una genia, Sammy. Sos una genia vos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dicen que Donald está muy atento a la entrevista, Donald está muy atento a la entrevista, claro que sí. Dicen que sí les gustó Mulan, que no los odiamos, no, aquí no odiamos a nadie, cada uno es libre, que le guste lo que le quiera gustar. Nos pregunta, Underdog Spider, a tu criterio, si lo quieres responder, dime que hay un cover de Hércules en ese disco, es la peli de las mejores canciones Disney. Sí, no hablaré de mi amor, es parte de eso, y se va a rellenar primero en el disco, y luego el video. Perfectísimo, ahí está, Underdog Spider, te lo respondieron, justo con esta pregunta, me nace una otra pregunta, para ti, Sammy, ¿cuál crees tú que sea el mejor musical Disney? O sea, en película, ¿cuál crees tú que sea la película con la mejor música que hay? Hércules. Ok, sí. Sin duda. Sí, la verdad es que para mí lo que es Hércules, el rey león. Hércules y Tarzán. Y Tarzán, son buenísimos. Tarzán es buenísimo. Es hermoso, yo amigos, ¿pa' qué le hago? ¿Qué padre estaría que estuvieran en mi podcast de Disney? Dice D.D.D. Disney. Gracias, te mandamos un abrazo, y aquí estamos. Yo encantado, si me quieres invitar a un podcast Disney. Seríamos muy felices, si nos avisas, si nos invitas a ese podcast, claro que sí. Rolo Barilas, dice, Sammy, ¿le puedes enviar un saludo? Claro que sí, te mando un saludo enorme. Dinos de dónde nos escriben. ¿Desde dónde nos escriben? Sí. Ay, amigos, yo ya les estoy escribiendo aquí. No, ya no les quiero escribir. Dicen, y si nos cantan algo, ¿quieren que les cantemos algo? ¿Quieres cantarles algo? ¿Qué cantamos? Digan una canción y la cantamos. Yo no sabía que cantaba. Digan, hagan una canción y la cantamos. A ver. Sí, también canto, también cantamos. Aquí está, se hace lo que se puede, ¿no? Más que nada. Desde Guatemala, nos está viendo Rolo Barilas. By the way, ya estuvieron los de las orejas, así que pregúntenles. Quiere decir que realmente nos están extendiendo una invitación. O sea, esto es real, sí nos están extendiendo la invitación al podcast, que ya estuvieron los de las orejas, que les preguntemos. Te creo, yo te creo, amigo, así que yo sería muy feliz si me invitas al podcast. Tú nos avisas, desde Ciudad de México, tú nos avisas y ahí estaremos. Por lo pronto, de manera virtual, claro que sí. Bueno, yo sí jale. Yo sí jale, yo también. Súper. Dice un mundo ideal. Quieren que cantemos. No me extraña. Un mundo ideal. Un mundo ideal, hombre. Y luego tú les... Cerremos con broche. Luego tú les puedes cantar de cero a héroe, que también te la están pidiendo ahí. De cero a héroe. Ay, pero es demasiado. Es larguísimo. Estas son muchas palabras. No ha cansado. No he dormido, chicos. Téganme paciencia, por favor. No todas. también no se manden, amigos. También no se manden. ¿Les cantamos un mundo ideal? Sí, va. Híjole. Déjame buscar la letra, porque te voy a hacer un estrés y se me va la onda. Ok. Déjame ver, porque no quiero esta. Tú me dices cuando estés lista con la letra también, para que no... Ay, déjame ver. Va a ser como... Y yo... Ay, esto es una... Esto está muy raro, amigos. Nunca... Yo nunca... Quiero decir que yo nunca había cantado en ninguno de mis lives. A ver... No, 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 eso lo hice a Yasmin, o sea, no, eso lo hice a Lani. Híjole, pues a ver. Cántanos, empieza esto. Amigos, esto es porque ustedes lo pidieron, porque yo no, esto es real, yo nunca canto en mis lives, no me gusta, porque me gusta escuchar a mis artistas invitados, pero hoy, porque es Disney, claro que sí lo vamos a hacer. A ver, cántame. Venga. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido, ven princesa y deja tu corazón soñar, yo te puedo mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra, vamos a volar, un mundo ideal, será fantástico encontrar, nadie que diga no, o a dónde ir, aquellos que se aman. Wow, con tu voz, Bruno. Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver, soy como azul estrella que se va, y nunca será igual, ya otra vez, cada vuelta sorpresa, cada instante en revo abrir, hay que seguir sin fin, hasta el confín, juntos en un mundo ideal, tú y yo. La corté porque está bien larga. Muy bien, oye, qué bonita voz tienes. Muchas gracias, te lo agradezco, es un honor que me lo estés diciendo tú, que, gracias, muchas gracias. Qué bonita voz tienes. Ay, gracias. Pues mira, la verdad es que yo te voy a expresar en este momento la invitación públicamente, acabo de realizar un concierto virtual de canciones de Disney, hace poquito, totalmente online, todo fue aquí en mi casa, tu casa, o sea, lo hicimos aquí muy austero, fue al inicio de la pandemia, y estamos organizando la parte dos, en donde nos gustaría muchísimo contar con tu presencia, así que nos ponemos de acuerdo, en esta me falta un rato, pero ya estamos en la planeación, de verdad sería un honor contar contigo, con tu voz, con tu talento, y qué mejor que sumar a este proyecto Disney, con alguien que ama a Disney tanto como yo. Ay, no, claro, yo encantaba, de toda la vida. Muchas gracias, tú aquí me dicen que bonito cantamos, que bravos son lo máximo, reaccionan a déjate, reaccionan a déjate de cuentos. Está muy alta. Está alta. La canción. Oye, o sea, te voy a decir, esta canción para mí, la canté, eh, nunca la había cantado en vivo, y la primera vez que la canté en vivo, la canté con Annalie, que es la voz de Yasmín, eh, y Mulán, y yo entré, o sea, yo dije, híjole, Dios bendito de mi vida, o sea, yo me moría de miedo, de nervios, porque dije, ¿cómo, cómo? O sea, ¿sabes? Cumplir mi sueño de cantar con ella, estuvo muy bonito, estuvo muy bonito en mi canal de YouTube, amigos, si quieren ir a verlo, pero, o sea, es maravilloso cuando estamos cerca de Disney, y toda esta magia que transmite, y esta familia que se hace a pesar de todo, todos los que amamos Disney, compartimos un sueño, compartimos una pasión por algo, y es lo que nos mueve, entonces, te agradezco muchísimo, Sammy, por estar aquí con nosotros esta noche, eh, la pasé yo muy bien, la verdad es que la gente la hace súper bien, MichelleDark99, claro que puedo reaccionar a eso, nada más, podemos reaccionar, nada más tú dinos, nos etiquetan, y lo, y lo checamos, y ahí Sammy reacciona, y yo reacciono, o sea, pero no te preocupes, no es que te haya ignorado, nada más que no supimos de qué nos hablabas, sí, yo dije de qué hablas, sí, o sea, si nos quieres escribir, lo vemos, claro que sí, con mucho gusto, eh, aquí nos dice Moni, que tú también querías aplicar para un trabajo Disney, que tú también querías aplicar para un trabajo Disney, dato curioso, Moni, ¿qué nos estás, qué nos estás contando? estoy un poco... ¡Ah! ¿el de la universidad? ¿Sí? ¿con la universidad? Sí, 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 pero por el COVID, sí cantillo. ¡Ay, maldito COVID, y yo rey! ¡Ya son maldito COVID! Sonríe, y sonríe, o sea, no, ya solo sonríe, ya no sabes, disculpen, ya me están quedando aquí, me están quedando de ver. Pues Sammy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, para despedirnos, ¿algún mensaje que le quieras dejar a las personas respecto a esta pandemia, lo que estamos viviendo, algo que salga desde el fondo de tu corazón? Esta gente te lo va a agradecer mucho. Sí, pues honestamente, como chica Disney, me sigo que sigan sus sueños, que no se rindan, este, a mí me encanta, este, vivir día a día, por la frase de Walt Disney, de, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, entonces, me llegan muchos mensajitos de ustedes, que siempre me, me dicen que los apoye, que si les, que van a audicionar para algo, atrévanse a lo que quieran, y sus sueños se van a volver reales, se los prometo, nada más, pónganle, pues pónganle su esfuerzo, y todo su corazón, y este, y si se puede lograr, y, pues con la pandemia, que les digo, yo también ya estoy bien harta, pero pues tenemos que, que estar, que estar en casa, que estar seguros, este, no salir, o salir lo menos posible, y este, y ojalá pronto salgamos de esta crisis mundial, y todos podamos, podamos conocernos en persona, y hacer una de mis metas, que es conocerlos a todos ustedes, en su ciudad. Perfecto, pues a mí muchísimas gracias, ¿cómo estás en todas las redes sociales, plataformas y todo, para que la gente vaya y te siga? Sí, en todas las redes, estoy así como mi Instagram aquí, samibau.muller, este, y pues sí, nada más en TikTok, estoy como samibau.muller, es la única que es diferente, pero, sí, bueno, buscarlo, bueno, si seguirme en TikTok, que hago muchos TikTok, confirmo, confirmo, ya lo seguimos por ahí, y hace cosas bastante padres, pues amigos, gracias a todos ustedes, los que se conectaron, en el día de hoy, este Frente a Frente, que tiene dos partes, así que si no viste la primera, corre a ver la primera, y si ya viste la primera, y quieres ver la segunda, y repetirlas, adelante, estás completamente libre de hacerlo, te lo vamos a agradecer muchísimo, recuerda compartir mucho esta entrevista, darle like, comentar, y todo lo bonito que ustedes saben hacer, les agradezco muchísimo, por seguir formando parte, de este gran proyecto, que es Frente a Frente, Sammy, es un honor siempre contar con gente, tan maravillosa como tú, te lo agradezco, para el chico del podcast, tú mandanos mensaje, y claro, que va a ser un honor, estar por ahí con ustedes, siempre es un gusto, que estén en este, su programa amigos, recuerden que se quede en IGTV, yo soy Christopher Guerrero, y este fue Frente a Frente con Sammy, la chica Disney, ¿cómo vieron esto amigos? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Sammy, te mando un fuerte abrazo, igual, bye bye.